Para donde está la guardameta, Luis Pedro Molina, por cierto pues... Y luego ya no pudo enviar un centro correcto el caso de Sebastián Merlo, pero dos veces ha tocado la puerta ya el equipo de Marquense apenas... ...este globo que va tratando de dominar Saúl de Mata, la dio de Mata para Castrillo. Castrillo tiene el balón, lo deja Castrillo hacia el frente, para hacerle pareja a Martín Juárez. Cuando viene desde la derecha el cuadro de comunicaciones, ¡ay! falló la saga, atención, viene para abrirse el marcador, se jugó bien. La pelota que trata de buscar Donis, Donis la da para donde está saliendo con la pelota, este es Merlo. Cuando viene el saque de manos va a ponerse en movimiento el balón por parte de Castrillo para el cuadro de comunicaciones. La tocaron hacia un justo crema, viene Castrillo con el balón, levanta Castrillo, allá tiene comunicaciones, la media vuelta. ...de la obstrucción de uno de sus defensores y con el despeje se vino buscando a Cubilla, anticipa Carlos Castrillo, la dejaba para Marco Tulio Siani. ...lelectivas que hemos visto ya en este torneo de apertura. Aquí viene el picho, está metido dentro del área, dejaron balón abierto, demasiado largo, sale Carlos Castrillo tropezándose, ahora sí tiene pos... ...Ramón, acá la jugada, Luis Renel Tucru Vargas la dejó hacia atrás, sale Carlos Gallardo, Carlos Castrillo por ella, la dejaba para... ...el picho Trujillo que vino hacia adelante, otra vez para el Capi, la dejó por arriba Castrillo, la acomoda con el muslo de la pierna derecha, la dejó hacia adelante. ...moto al 11-13, recuerda que por tan solo 5 años puedes ganarte una preciosa motoscuro. El balón lo tiene el equipo de comunicaciones, ahí en el fondo se le estrellaron con todo a Camilo Colindres. En su propio sector defensivo llega Carlos Castrillo, para hacerlo, Castrillo por arriba, busca a Dwight, Dwight la dejó para Chinchilla, le ganó en la marca Luis Torre. Va a venir el equipo de comunicaciones con Luis Güelen Dombrale, la prestó para Rolando Fonseca y así tocó su primera pelota el rolo, se la devolvió ahora Castrillo. De vuelta para el jalapaneco que pone la pelota en el medio del terreno de juego, quien la tiene es el equipo. ...lo tiene para abrir por izquierda, allá marca el tiempo, la tocó para Castillo, Castillo tiene el balón desviado por Castrillo. Tránsito, tránsito que abre por la banda, Castrillo la dio bien para Thompson, Thompson ganó el fondo. Viene el pase, se va a transitar, se viene frenando Castillo, atención Castillo, sigue Castillo, Castrillo que le cierra y le quita la pelota, saque de manos que favorece. Tiene Castrillo el balón, va a levantar Castrillo, despeje de Castrillo, la pelota la tiene Thompson, Thompson que se ha... ...mal en su control de la distancia y el tiempo y para la movilización. Ese se ha ido, pero en blanco total, pero por la zona de Thompson que era el último y atrás de él, pues no apareció ninguna unidad de Escarlata. Estaban más tirados a un primer palo. Recuerden que después de este juego, Comunicaciones tendrá partido durísimo también con... ...se mantiene cero por cero, llega Gonzalo Romero, metió la pierna, aparece Castrillo, Castrillo que toca para Thompson. Thompson, Thompson tiene el balón en el medio para Márquez, Márquez para Thompson, Thompson tiene la pelota, la deja desde la derecha, se levanta al centro, va a salir bien Penedo. José Castillo, Castillo le pegó al aire, la busca desde el suelo, Castrillo sale ahora con el balón, elude bien la marca, Castrillo la toca para Pesarosi. Pesarosi vino con el pase desde la derecha, le va quedando a Castrillo que fue el que inició todo, sale bien el guardameta, Penedo de cabeza.